Vamos a hacer un tema de soda Que solo una vez tocamos en vivo Y salió tan terrible que no quisimos tocarlo más Así que... A ver si seguirá su historia Una eternidad Esperé esta instancia Y no lo dejaré Deslizar en recuerdos Que todos En balas rasantes Que matan Come de ti Come de mi carne Ah Entre caníbales Tómate el tiempo en desmenuzarme Entre caníbales Entre caníbales Tómate el tiempo en desmenuzarme Tómate el tiempo en desmenuzarme Tómate el tiempo en desmenuzarme